Vamos allá con un leíso que me han ido, hoy tendremos 4 partidos, 4 partidos que demos por delante, así que vamos a empezar a tope, venga Vamos a empezar con nuestro estreno con el Sacra de Esperanza en la jornada número 1 de 11 Y nos estrenamos contra el Widad Casablanca de Sir Piotr, así que, uy, vamos a ver que, bueno, a ver que sucede Bueno, lo he dicho, 4 partidos que tenemos hoy, 3 de ligas, 1 de batallas, o sea, 3 de ligas y 1 de una batalla ¿La batalla? Sí, sí, batalla también hay partido, ¿no? Sí, creo que sí Así que venga, vamos a, bueno, y doble estreno, es verdad, porque nos estrenamos, joder, primera cinemática, primer gol del rival Es que es mi vida, tal cual, primera partida aquí, primer partido en la batalla, y el rival, joder, es que me cago en la leche Primera cinemática, ha habido una cinemática, un gol, bueno, una del rival, quiero decir, porque nosotros, creo que antes tuvimos una, ¿verdad? ¿Puede ser? No lo sé, puede ser que sí, puede ser que sí Joder, dos cinemáticas, dos goles, bueno, empiezan el Sacra de Esperanza, muy bien, eh, dos cinemáticas, dos goles Me hace una más, y la doy a mandar por... Por el cabestrillo Por la zona redonda, trasera Por ahí Venga, si esto es, deberíamos marcar gol Joder, tío, pero ¿por qué yo no hago una cinemática, un gol? Sayoi, compañero, Sayoi, 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 bueno, Sayoi, 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 Sayoi Muchas veces, a vosotros a lo mejor nos pasa Pero yo cuando veo jugadores que me tengo ni puñe... Tres cinemáticas, tres goles Tres cinemáticas, nada, vete a tomar por culo Me ha dicho, tres cinemáticas, tres goles Tres cinemáticas, tres goles Tres cinemáticas, tres goles, nada, vete a cagar, hombre Vete a cagar con tus cinemáticas Tío, el rival, ¿qué pasa? Tres cinemáticas, tres goles Es que me cago en su puñete en la vida Mi objetivo en la vida es ser mis rivales, tío Tres cinemáticas, tres goles, es que es increíble Las mete todas el cabrón Ese sí que no se va con preámbulos, eh Preámbulo, no sé qué tal Una polla, preámbulo Un nabo No sé por qué me ha venido a mi cabeza Me he quedado callado Porque es que me ha venido a mi cabeza Y no sabía si decirlo o no Pero Yo cuando estudiaba el grado de psicología Tuve una clase Que por alguna razón Sé que parecía una clase de De sexología Por alguna razón Y ahora que he dicho, no sé, esto Me ha venido a la cabeza Ah sí, esa fue una de las pocas clases Que me le he pasado bien en clase O sea, no es broma Es una de las pocas clases que me le he pasado bien Vale Vamos a poner el dinero del banco Vamos a poner Un jugador a vender por lo menos ¿Cuántos tenemos? Vale, o sea, se han vendido todos Voy a vender al DLI Vale, uno Voy a poner a vender toda esta borralla Dos Tres Cuatro Vale, vamos a poner el tema del árbitro Agresivo Agresivo Vamos a poner los entrenamientos Misenga Muengo O algo así Aníbal Lecter Hasson No sé si es Hasson, Jason Pero me da esa gracia decir Hasson Vale, pues ya estamos Perfecto Vamos a por el siguiente Venga El KSK Yersen No sé qué vaina Jorra número 15-26 Partido de Bueno, aquí recordemos que es un partido Donde Liga de Handicap Tenemos que ir variando el tema del portero El portero tiene que ir cambiando O sea, alternando Digamos Por lo tanto, pues Tenemos un portero Creo que ahora mismo De mielda Tenemos un portero No sé si tenía que tener Media 50 y algo 60 y algo Algo así Tiene un Media muy 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 baja Y por otro lado Solamente podíamos jugar con europeos Tengo allá Matip Pero Matip lo estoy poniendo en venta Y tengo que esperar a que se venda Dicho esto Vamos a ver qué tal contra el club Next Joder, Next Había un Bueno, no sé si en fuera de España lo había Pero por ejemplo en España O sea, no sé si por ejemplo Yo qué sé En Latinoamérica Pasaban el programa Ya sea la versión de allá O simplemente pues Pasaban la de aquí allá Que eso a veces pasa, ¿no? Pues Había un programa Que por cierto Vais a flipar lo que voy a decir Hay un programa en España Que vuelvo a decir No sé si también en Latinoamérica Que se llamaba Next Que era simplemente que había Pues Digamos Vamos a ponerlo muy simple Imagínate un Voy a decir un autobús No un autobús Pero imagínate un autobús Lleno de Pretendientes, ¿vale? Que pueden ser Yo qué sé Por ejemplo Si uno es un chico O sea, digamos Si el protagonista es un chico Es autobús Había, yo qué sé Seis chicas Y si era un chico Pues estaban Si era una chica Estaba lleno como de seis chicos ¿Vale? Entonces la protagonista decía Pues yo busco Una Yo qué sé Imagínate Un chico Una chica Que sea No sé qué No sé qué No sé qué Entonces salía una persona del autobús Y cuando estaba con la Con la pretendiente principal Digamos Eh Podía decir Cuando se cansaba de esa otra persona Decía Next Y podía decirlo A los segundos O sea, lo voy a decir Next O entra una conversación Y decir Me gusta Vale, quiero seguir O O no ¿Vale? Pues me ha venido Cuando Club Next Me ha venido eso a la cabeza Y ese programa Por cierto No sé si se lo sabréis Hay un árbitro En España Creo que es Alverola Rojas Alverola Rojas ¿Puede ser? Al Sí, este Javier Alverola Rojas Este árbitro Javier Alverola Rojas Fue uno de los Pretendientes principales Y si buscáis en Youtube Alverola Rojas Me imagino que saldrá Next Aquí lo que tenéis O sea, si podéis Alverola Rojas Que es el árbitro en España Next Te salen Eh Varios vídeos de Youtube Y fotos De 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 él En ese momento O sea, en él Sí, fotos de esa época Y de él En el En el programa Me es curioso La verdad No es curioso Pero bueno Simple así Era No sé Curiosidades Digamos Vale Pues esto hecho Perfecto A ver Vamos a curar aquí los Entramientos Bueno, curar Curar los entrenamientos Estaba diciendo Poner ahí tal Vamos con el tema del estadio Completo aquí Pones aquí Tenemos la segunda estrella Alignación Está todo bien No hay ninguno así Cansado así De muerto Vale Vamos a poner El dinero en mano Y deberíamos de fichar Un central La verdad Para quitar a Matip Vale Ficha a Caldara Que es italiano Voy a fichar este otro portero Vale Pues entonces En la alignación Vamos a quitar a Matip Poner a Caldara Y hay que querer ir Alternando portero Así que vamos a poner El Xenani Vale Y vamos a ir Alternando Vale Al portero alternado Full europeos Luego Tema de ventas Tenemos un jugador en venta Vamos a ponerte a ti A vender Serán dos Y por ahora Vamos a poner A dejar dos en venta Pon el dinero en el banco Pon el árbitro En normal Ahí coño Y el Entrenamiento Pon a raya No Matip No Mierda Bueno Ahí me he evocado De bueno Ponte tú Y tú Vale Pues ya estamos Vamos con el Fenerbahce Venga Ahora número 1543 Partido de liga Si no me equivoco Si partido de liga Si partido de liga Y nos enfrentamos Al Fatih Karangunruk Así que venga Vamos a ver Que tal se nos da Y vamos a ir viendo A ver comentarios Que me habéis ido diciendo A ver Egalo Dos puntos Levarme Valido el gol Pellizcadme Por favor Yo Le pellizco más fuerte Su brazo Egalo Ay pero no tan fuerte Yo Ay que nena eres Aguanta macho Egalo E E E E Me ha gustado lo de él E Egalo No habrá ninguna regla Al final En la Bundes Vale perfecto Iker tío Perfecto Como tú veas Ahí yo me adapto Yo me adapto A lo que tú digas Compañero Eh Ahí me puede comentar Cuánto cuesta la liga española Para crearla Y darle el Barça O el Atlético Egalo Pues mira ahí te lo han puesto 400 coins 400 monedas Cuesta la liga española 400 Joder es cara Madre mía En verdad es caro No lo digo en No lo digo en coña Es caro Vale pues 400 Te lo han dicho ahí Manuel Muchas gracias por responderle Iker tío Con la respuesta Muchas gracias Egalo ¿Cuál es el equipo Que menos te gusta en la Premier? El City El Manchester City Es el equipo Que menos me gusta en la Premier Sin duda Vamos Es que no tengo dudas Hay equipos Que por alguna razón No sé por qué Me hace Me hace Me hace Entilín Por ejemplo El Crystal Palace Para alguna razón No me Sí Está bien No sé por qué El El Liverpool Está bien Aunque Salah Lo que pasa es que El problema que tengo con el Liverpool Es que Salah No me lo trago No me gusta Salah O sea Quiero deciros No digo el jugador Como jugador me parece brutalísimo Digo Que no sé por qué Tengo la sensación De que Salah Como persona No me convence ¿Me explico lo que quiero decir? No sé Entonces Es como que el Liverpool Me da un poco de tal Pero bueno No sé Pero el City El City es el equipo Que menos me gusta Sin duda Sin duda Sin duda Yo es que De por sí Los clubes A los cuales Hay un estado Que les da dinero Ya me dan rechazo Vale Me dan rechazo Y me preguntaréis Y a lo mejor me preguntaréis Bueno Y si algún día El Madrid Lo compra un club estado O sea Lo compra un país Pues bueno Yo qué sé Si un día El Madrid Lo compra un país Pues yo qué sé Me tendré que joder Se habla mucho Por cierto No sé si fuera Pero en España Se hace mucho la coña De que al Barcelona Le va a comprar Le va a acabar comprando Un jeque Para sacarlo De la mierda económica En la costa En España Se hacen muchas bromas Con eso Bueno Incluso he escuchado Discusiones No es broma esto De Bueno Discusiones Opiniones Debate Etc De si Sería bueno Que el base Buscara Un club Un país Que le diera Dinero Como el Paris Saint-Hermain Que el dinero Viene de un país O el O el Manchester City Que son clubes de estado Por cierto Hablando de eso Habéis visto la mierda Ridícula Sanción de la UEFA Por el fair play Es ridículo Pero bueno A ver Habría que fichar Un CI Bueno Un CI Un CCA Más o menos Cosas de esas Cositas Mira Tiago Me sirves Me sirves Además No me termine De convencer La verdad Voy a fichar Este para venderlo Y ya está Vale Y en la alineación Vamos a poner A ¿Qué había fichado? Un centrocampista ¿No? Si Quita No, no A ti no Amerino Ponete algo Ponete algo No sé quién Y vamos a poner A vender En tonce 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 Vale Aquí nada Aquí vamos a poner A vender varios No hay nadie en venta Uno Dos Vamos a poner A vender Amerino Tres Ya tomas Cuatro Vale Dinero En blanco En el banco El árbitro Ponen normal Y los entrenamientos Ponlos en Cetín No sé quién Merino Y tú Vale Pues ya estamos Venga Vamos con la batalla Ah no No es estreno Es segunda jornada Segunda jornada Ah es verdad Es segunda jornada Si es verdad Es verdad Que la primera jornada El El equipo rival Empezó adelantando A galistas Es verdad Se me pasó Bueno A ver qué más me decís Por aquí La otra vez Fue contra Standard Ligueja Su 21 Y esta vez Ander Su 21 Contra Las canteras El barrio Riveros Que es paraguayo En la de Bélgica Ok Bami Es de costa Marfili ¿Cómo? No tengo Tengo No europeos Espera Me estás rayando Espera Espera Ahora lo miro Iker Tengo Tengo no europeos En el once No jodas No Estoy lleno de belgas Y un croata Esto Esto lo tengo que ver Espérate Espérate Iker El portero italiano Fiché unos italianos Un par de italianos Espera Tengo que ver esto Espera Me has rayado Ahora quiero verlo Un segundo Estoy por darle a saltar Porque quiero solucionar esto Excelente vídeo Muchas gracias Yo tengo un clan Donde soy fundador Y el líder Real Vinotinto Fútbol Estamos en división Cyberprofesional Con varias batallas Ganadas consecutivamente Me alegro mucho Ojalá sigáis ganando Me eliminan De la winner cup Donde hice Un equipo muy bueno 167 y media 1683 mil millones De valor En cuartos de final Y ahora estoy con el Madrid La winner No sé qué tantos millones Tal 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 Pues mucha suerte tío Ero para ti ¿Quién es candidato De ganar Las 5 mejores Ligas? Vale A ver Para mí En Inglaterra Los favoritos Vale Los favoritos En Inglaterra El Manchester City Para mí En Inglaterra Es el City En Italia En Italia En Italia tengo más dudas Porque la Juventus Ha reforzado bien La gente dice Que el Nápoles Está muy Es muy fuerte También está La Roma Bueno la Roma Aunque está muy fuerte Yo creo que la Roma No es rival El problema Del Inter Es que el Inter Hay un salseo espectacular El Inter Está Rota Económicamente Está roto Hay Quejas Al 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 chino este Al coreano Al asiático Bueno Al asiático Se lo están comiendo Yo en Italia Tengo dudas Voy a decir La Juventus Pero En Francia Bueno En Francia El único equipo Que juega La Liga Francesa El Paris Saint-Germain El único que disputa En la Liga Francesa Los demás están ahí Para quedar De segundo A últimos Porque el primer puesto Vamos Le pueden dar el título Ya al Paris Saint-Germain Se pueden dar ya el título O sea Es que no Y el del año que viene También O sea Y el del siguiente Es como el Bayern de Múnich El Bayern ¿Qué lleva? 10 años seguidos Ganando la Liga El Bayern de Múnich Algo así En verdad Eso es un problema O sea Imaginaros Que en vuestro Yo que sé Por ejemplo Yo que vivo en España Y veo la Liga Española Y la Oye bueno Yo veo mucho Premier Y Liga Española Pero bueno Veo más Liga Española La Liga Santander Tú ponte Que la Liga Santander Lleva 10 años consecutivos Ganando El Madrid El Barça El Aleti Etcétera Bueno Ojo Que la Premier ¿Cuántos años consecutivos Lleva el City Ganándola? Es que hablaba mucho de esto Pero la Liga Alemana Siempre gana el Bayern En la Liga Francesa El Paris Saint-Main Y en la Liga Inglesa Está ganando siempre el City ¿No? ¿Cuántos años lleva el City Ganando las Premier seguidas? Creo que lleva como 3 años O 2 años No, 3 años ¿No? Seguidas ganándola O sea Cuidado que es que La Liga Inglesa Es de un equipo No es broma Lo digo en serio Voy a fichar a uno De cualquiera Y ya está Ponlo ahí Y ahí Vale A ver Vamos a darle Aquí a vender No tengo Nadie en venta 1 2 3 ¿Se llama Bocadillo? Ah no Bicalo Había leído Bocadillo Este jugador Que se llama Pedro Bicalo Había leído Pedro Bocadillo Yo ¿Cómo? Hostia ¿Te imaginas A pillarte Bocadillo? ¿Te imaginas A pillarte Bocadillo, tío? Hostia Eso es una putada En el colegio Se deben de burlar De ti Que flipas Nunca he escuchado A una persona Que se pide Bocadillo Nunca Pero seguramente Hay gente Que se pide Bocadillo Y estoy seguro Que en el colegio Se burlarán de él Que flipas Pero que flipas Es que Hay apellidos, tío Que es una putada A ver Un momento A ver El 11 Que me dices Que no cumplo A ver El delantero francés Portugués Francés Vale Bamin Si Bamin está mal Bamin está mal Vale Bamin Matip no está Hostia Que el Sanani Es egipcio Ostras Espérate Espera 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 Este es egipcio Tú Vale Vale Que es egipcio Loco Vale No ¿Dónde está el Bamin? Bamin Aquí Mierda Mierda Es que este lo tengo En entrenamiento Este Ya está Listo Full legalidad Full legalidad Full legalidad Full legalidad Me representa legal Full legalidad Ah En la liga española Yo voy a decir Bueno En la liga española Tengo dudas La verdad A ver Por lo que he leído El Madrid es favorito Para ganar la liga Pero yo tengo Sí Bueno Diría el Madrid ¿Cuál es el grupo Más fácil y difícil La Champions? Hombre El Madrid lo tiene Bastante fácil La verdad Y el Barça Complicado ¿Lo viste el fichaje Aguamellán? Sí Lo vi Sí Estuvo unos meses Sí Lo vi Lo vi Bien Buen fichaje Para el Chelsea La verdad Ahora El Barcelona Fíjate Se quería desprender De Memphis Depay Que es un gran jugador Se quería desprender De Guamellán Que es un gran jugador Jugadorazos Son jugadorazos O sea Seamos serios Y Frankie de Jong Lo querían también vender Y es otro jugadorazo O sea Fíjate Cómo hay un cambio De Barcelona Que se quiere desprender De Frankie de Jong Aubamellán Y el otro Memphis Depay Y Jordi Alba Perdón Y Jordi Alba O sea Fijaros No, lo de Jalan está loco Jalan está loco Venga Primera batalla Jorra 5 Con 3% killers Perdemos por 6 puntos Victoria La US la 1-0 Y el igual que de Carlos Empate 2-2 De Lucas Lehm 0-0 De Daniel Soy 2-5 Derrota De Gele Star Segunda batalla Jorra 2 Contra el Cariobe Ganamos por 6 puntos Victoria 2-1 De Peror Paolo 1-0 De Matos Almeida Y 2-1 De Carlitos Empate 0-0 Tanto de Sir As Como el nuestro Por lo tanto Remontamos Nos ponemos por encima Así que muy bien hecho Y con esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Mano Gracias.